¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que hubiera como una esquina media western criolla, ¿verdad? Por decirle así. Y una onda más rockera aludiendo a los dos protagonistas. Pero también hay una tercera estética que fue electroacústica, pues, hablando, tocando, ¿verdad? Conexión con el tema espacial, astrofísico. Como que dio un buen balance, ¿verdad? Y pude como que diferenciar bien, bastante drásticamente, pero a la misma vez, pues, hay una ilvanación de la utilización de esos instrumentos que quedó, tú sabes, bien amarradito todo. En el proceso de componer este disco, ¿cuánto input o cuánto tuvo Carla contigo ahí en este proceso de componer el disco? No, desde el principio. Y muchas decisiones fueron o sugeridas por ella o ella echó a andar, ¿verdad? Algo que yo agarré y, pues, tú sabes, tengo que decir que en ese sentido la experiencia... Ella estuvo todos los días de grabación en el estudio. Cuando faltó era porque no podía, pero si ella podía estar, ella estaba. Entonces, eso ayudó porque en momentos de tomar una determinación, esto funciona, ¿no? Porque, mire, es que ese personaje después, más adelante, va a hacer esto y como que es... Y de esa manera, pues, tú sabes, ella siguió dirigiéndome en todo el proceso y estoy súper contento con esa colaboración. Cuando finalmente tú tienes el guión de frente y ves el tono de la historia, ¿qué es lo que más trabajo te dio a ti para escribir este álbum? Bueno, yo, como digo, yo tiré con todas las balas en lo que fueron los westerns criollos. A nivel de, ¿verdad? La composición fue un poco más seria y, como yo diría, eran momentos que yo sentía que... De lo cual dependía el nivel del soundtrack. Entonces, pues, son como siete incidencias que hay. Y en todas esas, pues, la instrumentación, pues, se va en otra cosa, en unos sonidos mucho más, ¿verdad? Cinematográficos, por llamarle. Pero siempre, es bien chévere marcar que estuvimos inspirados de toda la estética que desarrolló Ennio Morricone en los clásicos. Lo estuvimos hablando y vimos todas esas películas juntos, Carly y yo, en el proceso. Y hubo ese respect, pero, pues, lo trajimos aquí utilizando el 4 en sustitución de las guitarras eléctricas. Y, tú sabes, tiene esa gran dilocuencia con la trompeta y... Tiene una esquina que, de verdad, pues, estoy súper contento con el logro. Ah, poniendo parte extraterrestre, ¿qué tiene Omar Silva en el futuro? ¿Qué proyectos tienes pendientes? Bueno, pues, justo después de extraterrestre, me tocó otra película que se llama El hombre que cuida. Está por estrenar aquí en Puerto Rico, es una coproducción dominicana. Entonces, pues, ya estrenó por allá en abril y ahora en septiembre va a salir por acá. Y aparte de eso, pues, que mis trabajos con cultura son... que no paran. Gracias, Omar, gracias a aquí estar por nosotros. Gracias. Seguimos, no se vaya nadie. Gracias.